No me interesa que me critiquen cuando me escuchen cantar Ritmo cubano Yo sé muy bien que en tiempo pasado Con marímula, clave y bongó Tocaron un son cubano Y decían los bailadores Hasta que salga el sol Por eso es que digo yo Con verdadera emoción Si sabes bailar mi son No tienes que preguntar Ritmo cubano Ritmo cubano No me interesa que me critiquen cuando me sientan cantando Ritmo cubano Yo sé muy bien que en tiempo pasado Con marímula, clave y bongó Tocaron un son cubano Y decían los bailadores Hasta que salga el sol Por eso es que digo yo Con verdadera emoción Si sabes bailar mi son No tienes que preguntar Ritmo cubano Ritmo cubano Si sabes bailar mi son Si sabes bailar mi son Ritmo cubano Si sabes bailar mi son Ritmo cubano Yo se lo oí hace tiempo A la gente del Aragón Y ellos saben que este son Es cubano Si sabes bailar mi son Si sabes bailar mi son Ritmo cubano Si sabes bailar mi son Ritmo cubano 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 ¡Vamos, Coli! ¡Vamos, Coli! Si sabes bailar mi son, ritmo cubano Si sabes bailar mi son, ritmo cubano Lo bailaron en Jamaica, en Santiago, en Amorón Y dijeron que mi son, era cubano ¿Tú ves? Si sabes bailar mi son, ritmo cubano Si sabes bailar mi son, ritmo cubano Te dije que lo escuché, cantado por Naragón Y el patria sabe que el son, es cubano Si sabes bailar mi son, ritmo 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 cubano